Te busco en oración cada mañana Y cuando estoy solo En el camino hacia trabajar No puedo detener mi corazón Ahora que al fin he encontrado El único motivo Por el que vivo en el mundo hoy Quiero que llegue el día En el que esté eternamente Entre tus brazos Verte cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón Que sabe que ahora vives Tan adentro mío Porque he elegido amar solo a Dios Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y obedecerte como Elías y Moisés Quiero vivir toda mi vida Agradeciendo La sangre de Jesús Que derramo en la cruz Yo quiero amarte más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!